¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Te exaltamos! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Gracias, Rey! ¡Gracias, Rey! ¡Gracias! ¡Te doy, Señor! ¡Por tu bondad! ¡Gracias por salvarme a mí! ¡Gracias por salvarme a mí! ¡Mi alma clama! ¡Oh, aleluya! ¡Gracias por salvarme a mí! ¡Oh, aleluya! ¡Ven, que euchilla! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por salvarme a mí! ¡Gracias por salvarme a mí! Ya le clama, ¡alleluya! ¡Gracias por salvarme a mí! ¡Gracias por salvarme a mí! Gracias por ver el video.